Una perrita fue atropellada y quedó tendida sobre la vialidad en la 16 de septiembre, a la altura de la 99 Poniente, al sur de la capital poblana. Nosotros vivimos aquí cerca y justamente íbamos llegando, mi hermano y yo, y fueron instantes que pasó un carro a máxima velocidad, ya se iba a cambiar el semáforo, y pues le pasó al perrito y lo atropelló, entonces se empezó a chillar y toda la gente se juntó. El percance movilizó a los vecinos para intentar detener al conductor, sin embargo, aseguraron que este escapó, en tanto que buscaron apoyar a la perrita que presentó heridas en el rostro, pecho y en sus patitas traseras. Al principio sí nos querían morder, pero con un lacito de un tenis, él se lo amarró el hocico y pues lo transportamos hacia acá. Fue luego de que los colonos publicaron fotografías de la mascota que se percataron que no tenía dueño, por lo que una familia se acercó al lugar y decidió hacerse cargo de ella. Con imágenes de Alitxel García y Manuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.